Y bueno, antes de comenzar, una disculpa al principio por la pantalla, o no sé cómo decirlo Está en algunas partes, amigos, ustedes ya lo verán Pero a la hora que sale la pantalla borrosa, como si no hay señal en televisión Ajá, como si no hay señal en televisión, se ve borrosa nuestra cámara Y es porque está captando esa atención, los FPS, todos los pixeles, está llamando la atención Pero nuestra cámara ya después se ve mucho mejor, así que Es solo por el juego, amigos Sí, solo por el juego, ya está todo normal Dejen su buen like y comenzamos Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los Darko Brothers Y claro que sí, amigos Como ya vieron allá abajo en el título Hoy vamos a hacer un juego de terror, Juan ¿Por qué ya se viene Halloween? Noviembre, día de muertos, Rod Sí, pero no te lo peguen ¿Por qué se lo quiere tragar el Juan o qué, boludo? Se lo quiere comer, boludo Y Juan, ¿qué juego vamos a jugar? Hoy vamos a jugar Fight Night Freddy No te entendí ni ver... No sé inglés Este juego nunca pasa de moda Está chido para unos espantos Yo ya no me acuerdo Yo lo jugaba en la secundaria Yo ya no me acuerdo mucho Y, amigos, pues nada Espero les guste Y dejen su buenito like Si es que les gusta nuestro nuevo cambio de look Y, pues, los quiero mucho De antemano Gracias por estar apoyando a mi carnal ¡Comenzamos! ¡Vamos a darle, güey! Ya estamos acá en Freddy and Freddy ¿Ok? ¿Eh? Que Night and Freddy, perdón Era así Ya cabrón, hable bien Vamos a darle Sí, a ver, dale, dale, dale Yo soy amante del terror Del terror Del terror ¡Del terror al huevo! ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pe... Ahí está 12 de la mañana Primera noche Primera noche Juan Ahí está Ah, mira Y ahora tú tienes la máscara Ok, con esta Está sonando el teléfono Ok, ok Ignóralo, ignóralo Es tu crush No me hagas de, ok Mira, ahí está Ya abriste, ahora bájalo Bájalo Que la batería No puedo ¡Bájalo! ¡Boludo! Ahí está Voltease hacia acá La luz Ok Eso Los botoncitos rojos Son de bajar la puerta No, pero no la bajes Estás gastando batería Ah, se baja Sí Ah, ya, ya Ok ¿Cuántos muñecos son? Son, creo que cuatro Algo así Ok Ok Ahí está Mira Ay, Juan Ay, Juan A ver, hasta cuánto dura, Juan, eh Es que las cámaras, boludo Te está gastando batería Ya llevas 91% Es que Roy me pongo nervioso Pero no me quito Miren, ese niño es mongolito Ay, Juan Se escucha alguien Ay, Juan La luz La luz Apáganla Güey, va a venir bien caro el pinche residuo Ojo Ojo que se le va a acabar la batería a Juan, eh Llevamos 74 Lo estoy diciendo porque en la cámara no se ve Let's go Let's go Oh, se movió uno Se movió uno Se movió uno Ya te cargó Ahí está Ahí está Ahí está Bájalo Bájalo ¿Dónde está? Mira, mira Mira, mira Ya se movió Se movió Las 2 de la mañana, Juan Let's go Es que la noche uno siempre es la más fácil Oh, se movió el otro No Se movió el otro Se movió el otro Se movió el otro Se movió el otro 4M 2 horas 51 de batería Te cargó No, se movieron Se movieron Los dos se movieron Se movieron Los dos se movieron No mames Casi me cago del susto Ciérrale Ciérrale No mames No, pero La puerta No, no, no Prende la luz Primero Ahí está Ya se fue Ya se fue A la vez 39 Y todavía no pasan a las 5 A las 5 ¿Qué hago? Sí que vieron las cámaras 5 La 5 La 5 La 5 Falta una hora Una hora Una hora No manches Uy, no se ha movido el otro ahí No se ha movido No se ha movido Está ahí desde hace rato Es que Mira, ya no pasaste 6 a.m La primera noche es así ¿Lograremos pasar las 5 noches con Freddy? No se Averígalo Ahí está Ya quedé las 6 Ya quedé las 6 La primera noche Buena Primera noche Bien Ahí está 12 a.m Segunda noche Vámonos Llegó el Roy Es que yo me guío del Rubio Rubio no sea malo Rubio Ok No ha pasado nada Ok No pasa nada A la Bernie Lo voy a bajar No, no, no No, no No, no No, no No A la Bernie Me sacó cabrón Ah No, no, no Es que no se escucha nada Ahí está Mira Hijo de Ahí está A ver No, es que ahí sigue Boludo Ahí sigue Ahí sigue Ahí está Se fue Buena Buena Se movió el otro Vámonos Roy Ahí está Ahí wey A ver No A ver Uy Ahí está wey Mira Se movieron los dos Se movieron los dos Boludo La primera advertencia Wey A la otra Uy El otro no se mueve El Freddy es el cabrón El Freddy es el cabrón El Freddy es el cabrón Boludo El Freddy es el cabrón Ahí está Ahí estaba una Ahí 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 La neta es una Esto wey Ciérrate hijo de A la A la A la Juan no manches No, no, no No, no le baje Juan No le baje Que no le baje Se escuchaba solo de uno No, si no voy a prender la bocina A ver Oh, se movió Ah no Si, si No viste Es que se movió Se movió Juan Igual el otro El pinche peluche Ay babosa Me asustas Burra Cállate A la A ver Me asusta más Tus pinches gritos Que otras cosas ¿Cuáles gritos Si tú estás gritando? Ey Ay, ay, ay Se fue No, pero se queda Buen tiempo Se queda Buen tiempo Boludo A ver Cuánto queda 37 batería No Nah, ya, ya Ya valí Ya valí Juan Ya valí F en el chat F en el chat Y apenas van a dar las 4 A ver Escuché pasos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Del otro lado Del otro lado No, 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 no Cállate, cállate Por favor, por favor No, no, no Cuatro, cuatro o dos horitas Ruy, dos horas Dos horas Dos horas ¿Estoy escuchando a Leo? What? Se movió No Se movió el Freddy No Que ahí está Ah, Fri Cállate Uy, 25% Ruy Si las logro Si las logro Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ay, amigos Ya valió Ese compa Ya está muerto Veinte por ciento Veinte por ciento, Juan Diez Mira, que uses el diez Cada hora Si las haces ¿Cómo que cada hora? Sí, o sea Diez Diez por ciento A la verde A la verde Pinche pato Pinche pato Pinche pato Ahí sigue, ahí sigue Ahí está Ah Ay, colegio Ay, colegio Ay, colegio Ay, colegio A la verde Juan No, valiste No, pues ya valió ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? Uy, Juan Juan Juanito Es lo que te acabas de meter Uy El teléfono Voy a dormirme un rato ¿Qué hago? ¿Qué hago, coño? ¿Qué hago? El juego está mal O su batería Es que ya no le carga bien O es que ya no le carga bien El cargador, güey Déjenme buen like, amigos Ya se movió, Freddy Ay, güey Me asustó Ah, no, no Sí, se movió Y abajo en la descripción, amigos Pues para ver si No, 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 no Así Ya se te hizo tarde, güey Venga, venga, venga ¿Cuánto va? 57, buena, buena Sí, 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 más bien, más bien Uy, se movió, se movió ¡Que no grites! ¡Ya rojo! ¡No, espérate! ¡Era cuando saliera! ¡Me van a matar! ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Que no grites! ¡Que no grites! Ustedes no lo están viendo, amigos Pero estoy muy nervioso y estoy moviendo mi pierna Abajo 4M, Juan, 4M No estoy viendo a Laura, ¿para qué? 4M, 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 4M 4M, 4M, 4M 4M, 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 4M En 4K Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Qué haces? En los bailes distintos ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ven para acá! Ya, estoy haciendo mi bailes ¡Ay, tarita, tarita! 4K No, ya, 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 ya ¿Te lo has visto? No manches Ya llegó, güey, ya te llegó Ya te llegó 4K, 4K 4K A ver si como el láser Cállese señora Cállate Que no grites Ahorita te voy a dar el tuyo Que no estoy gritando Mira, mira, mira Ya me desperdiciases Veinte Veinte, Juan si lo logra Si lo logra Que no grites Que no grites Si ganaste pelo va Fue la ventana No, shhh Dos, dos, llevas dos No porque ahí estaba Llevas dos, llevo uno Porque ahí estaba el otro, te avisé Te avisé, llevas dos Catorce, así cuando la cierres que te espanto Cállate Uuuuuuuu Uaaaaa Uau Pues no, shhh Nooo, shhh ¿What? Pero ya no quería jugar ¡No, no, no! Se cancela ¡No, no, no! Se cancela todo ¡Rodo! ¡Marica! 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 Así que estuvo muy bien, Juan Lo acepto, lo acepto La primera fue de pura pique Pero la segunda, o sea, a mí me... Es que Juan gritaste y ya no pude bajar la puerta Entonces, está bien Lo que está es aquí, que no lo habíamos jugado y está... Está bueno, está bueno, ¿eh? ¿Y por qué da grito? ¿Por qué nos asusten? ¡Chingadas! Dejen su web de caso, suscríbanse a los que no lo están Gracias por suscribirse a su canal de mi carnal La seguimos rompiendo Yo soy Roy SD Y yo soy Juan, amigos Y nosotros somos... ¡Nos daco, brother! Y amigos, espero les haya gustado el video Ya saben que nos pueden dejar acá abajo su comentario Amigos, síganos en las redes sociales que están abajo en la descripción ¡Vámonos ya, Roy! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye! ¡Adiós, amigos! Los quiero mucho Un beso Se extrañaba así grabar ya, Roy Un beso en su queso ¡Bye! ¡Vámonos, amigos! ¡Corazoncito! ¡Vámonos! Adiós, amigos ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!